El reventón, por televisión, chequeado, chequeado, el reventón, por televisión, reventando a pupila, el programa del pueblo en la televisión, el que revienta a pupila, sabe cuál es, todos los viernes lo tienes que ver, todos los viernes, el reventón te ve. Tomi, ¿ya estás terminando? Hombre, qué va, Tarín, si tú dices aquí que tengo que escribir unas cosas en inglés, pero yo la verdad ni me acuerdo, loco. Ay, por favor. ¿Tú sabes inglés? Claro, loco. Eh, dime cómo se escribe gato. Cat. Cat. Ajá. ¿Cómo se escribe ventana? Window. Ah, window, mira. Acuérdate de la computadora, window. Sí, ventana, sí. Y, ¿cómo se escribe pollito? Oye, chicken, acuérdate de la canción, pollito, chicken. No, salvo. Perro. Duck. Duck. Ah, ojo, ¿viste? Eh, ¿cómo se escribe veterinario? Bueno, si perro es duck, entonces veterinario sería, espérate, la tengo, duck. Doctor. Siento que estos segundos me van a hacer falta, loco. ¿Cuánto va a demorar? No, yo, yo sé que me dijo que no va a atender, pero es que yo tengo que hablar con él. Mi abuela, usted no conoce a mi abuela. Doctor, doctor, mire, yo sé que ella dijo que usted no está atendiendo, pero es que mi abuela necesita de verdad un doctor, porque cuando esa señora se pone como se pone, tráeme un doctor, tráeme un doctor y me dijeron, ve donde el doctor Mota que la atiende. ¿Qué más huelga, señor? Yo, yo sé, pero mi abuela, es que tú no conoces a mi abuela, la señora Titi, tú conoces a Titi, ¿no? Ella cuando, Titi Rodríguez, la señora Titi Rodríguez. ¿Qué tiene la señora? Yo creo que es resfriado, pero ella es... ¿Resfriado, papá? ¿Cómprale una pastilla? No, 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 pero es cuando Titi quiere un doctor, quiere un doctor, ella se pone tená y me digo, buca, buca. Pero nomás un resfriado. ¿Tiene esta moquillosa? Espérese, doctor, espérese, vamos a hablar claro. Ella tiene platita, ella es Rodríguez, es alemán. Rodríguez, alemán. Ya me está entendiendo por dónde va la cosa, así que por favor, atiéndamela. Lo único que sé que tengo es... Es más, déjame un segundo, te voy a ponerte aquí. Ahí está. No, hombre, no me haga eso, doctor. Es para asegurarnos de la boca, los consejos son primero, señor. Ella está dispuesta, creo que hasta para gastar mil dólares por consulta, mil dólares, así nomás por... Ok, me dijo que tenías que... Eso puede ser grave, eso puede ser muy grave y... Pero a la consulta no va a ser que ella no va a venir para acá. Vamos a domicilio mejor. ¿En serio? Si vamos a domicilio, tranquilo, no se preocupe. Gracias, no, debe ser que gracias. Doctor es así, es que... Vamos para allá, esto es urgente, esto sí es urgente, vamos. The Flower, pura, plena, seria. Hey, welcome everybody, this is the program that do you are, man, that flower. Ay, coño. Today we have the special to the butt burning, man. And everything gotta be alright, and everything gotta be alright. No woman no cry, no woman no cry. No, no, this is no drop. This is my cheetah, because los mosquitos don't pica. I wanna love you, and every day and every night. We'll be together. Buffa los solda. Buffa los solda. Today we are going to invite the Bud Merlin nephew. Come here, man. What's up, man? What are you doing here? You know, you're awesome, man. God bless you, my God. Bless, bless. Welcome down to the cellar, you know? You know me? I wanna love you and everything and every night. With a roof around our heads, you know? King C. King C. Batista tonight, they will rejoice. Hallelujah. Well, I'm the sobrino of the Bud. The Bud Merlin? No, the Bud with TrueStore. What's going on, man? Me has daño todo el especial. Camina, man. Dale aquí. What's going on? I have all the feeling of the English. It's going to come and say, no. Shut up, man. The Flow. Pure, plena, seria. Hey, Luis, I'm hungry. Ah, but why do you remember that, man? And today? You put me, I'm hungry. What's going on, man? Chacho. No se preocupen, look. If I had a plate, you don't have any hunger. I always buy food. That one that's all broken. I buy another one. You also buy another one. That one that I always leave three days with the same sweater. It's true. It's true. It's true. When you come from the river, it's true. Hey, if I have a plate, I have a plate. If I had a plate, I would like to buy a plate. You're talking, you're talking. You're talking about it. You're talking about it. I do everything for my plate. Well, that's good. Hey, wey. Hey, yeah. Plata, a él que le de un buen productividad. Ah? Porque te lo merece, brother. You're working fine. Deintin? Deintin. Deintin is working fine, so. Chach. Deintin. Pilla. Y yet, man, okay, doy-te. 400 pounds, bro. Lo merece, ah? Gracias, brother. So? Eh, chap. una piscita un combito de algo, no sé no, es que acuérdense que mi abuela cumple hoy ya tiene ese compromiso, yo soy más responsable, tengo que comprarle su regalito y eso, pero si yo tuviera plata, cállate la boca que si yo tuviera plata, a rabia cárgate de aquí